¡Suscríbete al canal! Este es un cerdo de 7 años que tiene problemas de movilidad y necesita un espacio especial para él. Aquí es que a los animales los cuidamos hasta que mueren de viejecitos e intentamos que todos los problemas a los que se van enfrentando con la edad y con la selección a la que les han sometido, pues intentamos que su vida sea lo mejor posible. Entonces, estamos haciendo aquí una casa que, fijaros, hay aquí un árbol enorme, ahora porque es invierno está sin hojas, pero aquí da un montón de sombra, el suelo es bastante blandito y aquí va a estar muy bien. Y los veranos, como son muy duros en el santuario, es el mejor sitio para hacerle una casita, que es esta que veis, y va a estar dividido por la mitad y la otra mitad va a ser para los pollitos. ¿Os acordáis del rescate de la terminal T4 de Barajas que abandonan un montón de pollitos? Pues esos pollitos son de una raza que tiene un montón de problemas porque han sido seleccionados para que engorden muy rápido. Entonces, no pueden estar con otras aves y necesitan unos cuidados especiales también. Este sitio, pues lo mismo que para Ricky, para ello va a ser perfecto por toda la sombra que hay, por lo muñito que está y aquí van a estar muy bien todos. Entonces, voy a continuar, si no os importa, el tiempo premia y hay que terminarlo. Ya veréis que bien me va a quedar, y van a estar súper bien. ¡Suscríbete al canal!